Después de un año ajustado para el bolsillo de los argentinos, el caudal de veraniantes que se acerca al Partido de la Costa siempre parece ser un incógnito. Por eso hoy en InfoCielo revelamos la capacidad hotelera y también la capacidad de las inmobiliarias en el Partido de la Costa. ¿Cómo viene la temporada? ¿Cómo ha comenzado este enero en la hotelería? ¿Aquí en San Bernardo? Particularmente en tu hotel. Bueno, la verdad es que es una temporada muy buena. Tuvimos mucha gente para Año Nuevo. Vinieron muchas familias a pasar el Año Nuevo. Y se espera una muy buena temporada comparado al año pasado. Sí, bueno, arrancó bien, positivo. Tal vez con más movimiento de lo que uno esperaba. Pensamos que puede ser buena temporada. La gente está viniendo. Es una temporada mucho mejor, acorde a la temporada 2017. Ha comenzado con un porcentaje de ocupación del 70% aproximadamente del total de los inmuebles. Así que es una gran expectativa para lo que sería la temporada en sí. La gente antes elegía irse de vacaciones 15 días. ¿Ha cambiado esa metodología? ¿Ahora vienen por una semana, por algunos días? Sí, cambió muchísimo. Ahora viene... Por lo general la gente mayor es la que viene más días y la gente joven hace mucho recambio. Ya los famosos 15 días no están más, es una realidad. Se alquila mucho por semana, tal vez 10 días, pero gran demanda por semana. Sí, la mayoría viene una semana. Los que vienen una semana, hay algunas de 15 días y después hay gente que viene el fin de semana. La semana, el viernes, el sábado y el domingo, un 70%. Recordemos que el 12 de febrero está el famoso fin de semana de carnavales y hemos tomado varias reservas para lo que sería esa semana en general. Y carnaval, que ya es la frutillita del postre, que siempre está ahí. Todavía la gente que quiera venirse desde todas partes del país al Partido de la Costa, en este caso de San Bernardo, va a encontrar lugar para alojarse o va a estar complicado. Hay lugares, pero ya al ver tanta demanda de reservas, está un poquito complicado. Saludos para toda la gente y acá en San Bernardo es un día espectacular.